Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Faggot y les doy la bienvenida al episodio número 147 de la serie de Flash Mania, un juego de Flash cada día. Hoy voy a jugar The Right Mix, un juego recomendado por Mewaki. Esperá, Mewaki no es el chico de ayer también. En fin, este juego trata de servir tragos. No tengo absolutamente idea de nada de tragos porque no tomo alcohol yo. Y bueno, este juego trata de algo que no sé, así que vamos a ver qué onda. ¿Qué tengo que hacer exactamente? No sé, pero tengo que hacer tragos. A ver, ¿qué quiero agregar? Click y arrastra para agregar. Ok, ¿para agregar qué? ¿Agregar un limón? Un poquito de hielo. Ah, esperá, tenemos un montón de cosas acá. Ok, ¿pero dónde está el vaso? ¿Dónde tengo un vaso? ¿Hola? Bueno, ok, vamos a agarrar eso. Ah, lo tenías en la mano, desgraciado. Ok, vamos a servir. Ahí. Ok, ¿qué es? Calúa. No tengo idea de qué es eso. Ok, vamos a agregar calúa con vodka porque pinta piola. Ok, pero esta es la cosa. Vamos a agregar un limón. Ok. Otro limón. Excelente. Vamos a batirlo. Un poco más. Un poco más. Perfecto. Muchas gracias. Y vamos a servir. ¿La verdad te dio tan fuerte que los limones se rompieron? ¿Qué tan bueno es tu cocktail? ¡No! ¡No! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡No te la repuedo creer! ¡Lo maté! ¿Qué hice? 1255. ¿Crees que puedes hacer mejor? Sí. Asqueroso al punto de ser letal. Triple sec quizás podía haber salvado mi vida. Triple sec es un cóctel. O sea, no lo estoy diciendo de que yo sé. Literalmente está acá. Esto. Perfecto. O sea, si yo le agrego... Vamos a hacer una cosa. Quiero limones. ¿Ok? Quiero limón. Perfecto. Otro limón. Excelente. Otro limón. Quiero hielo. ¿Es una limonada? Ok. Hora de batir. Vamos a seguir batiendo. El loco tiene la potencia para literalmente destruir los limones. Pero... Pero... Es un cóctel, no un batido. Ok. Ok. Tres limones, por favor. ¿Qué le pasa? El loco explotaba. Eran tres limones. ¿Qué tienen esos limones, jabón? Un poquito de hielo, va. Ok. Ya está. Servimos. Mirá, mirá. Es líquido eso. Destruyó los limones. ¿Qué tan bueno es tu cóctel? A ver. ¿Cómo hago? Ahí está. Ahí está. Ahí se sirve. Por favor. Es limonada. ¿Qué opinas de eso? Se murió. Él decidió morirse. Un pequeño toque podía haber sido... Lemon garnish. Que no sé qué es. Después de batir. En vez de 16 toneladas de peso aplicadas después de tomar. Es como que quería algo fuerte y se recontra suicidó con 16 toneladas. Era muy suave el trago. Ok. Dios mío. Qué... Pesado. Ok. Vamos a hacer una cosa. Ok. Y quiero ver qué pasa si le damos solamente hielo. Quiero ver qué pasa. Acá la gente... Acá la gente me va a estar matando, chavón. Quiero darle agua. Quiero darle agua. El agua es bonita. El agua es bonita. Servir. Tomá, tomá. Es agüita. Es agüita. Agüita bonita. Agüita rica. Lo mató el agua. Lo mató el frío. ¿Pero qué le pasa? Es alérgico al agua. Como todos los alcohólicos que están mirando. Todos ustedes son alcohólicos. Así reaccionan cuando toman agua. El agua es buena. Insisto. Tiene la potencia suficiente como para romper limones y romper hielo. Entonces el loco es literalmente una de las personas más fuertes que existen en el planeta Tierra. Fíjate. Y encima tiene poca masa muscular. Y con esos músculos rompe todo. Impresionante. Salud. Agüita. Agüita, chicos. Tomen agua. Excelente. Ok. No tengo ni la más pálida idea de que esto es esto. Jugo de lima. Ok. Champagne. Tequila. Gin. Calvados. Vermouth. Abstine. Crema de menta. Crema de cacao. Whisky. Espera. No sé si es crema de menta y crema de cacao. Crema. No me hagan caso. No me hagan caso. Whisky, coñac, condra, vodka, zambuca, jugo de naranja. Ok. Vamos a tratar de hacer un buen intento esta vez. Yo sé que al jugo de naranja se lo toma con vodka. Ok. Entonces puede tratar de hacer eso. Ok. Ahora. ¿Qué haría primero si fuera yo? ¿Qué haría primero? Insisto. Yo no sé nada, eh. Yo voy a tomar el jugo. Sería 70-30 de jugo de naranja y después vodka. Voy a hacer... Así. Y después vodka. Vodka. Ahí. Un poquito de hielo. Perfecto. Vamos a batirlo. Ahí está bien. Vamos a servir. Jugo de naranja con vodka. Espera. Loco. ¿Están basuras hoy? ¿Qué hice exactamente? ¿Qué hice mal exactamente? Es jugo de naranja con vodka. El loco este no se banca nada. No le gusta. Ok. Vamos a... Cuando encuentre una buena combinación se termina el video. No puede ser. Yo pensaba que iba a ser más fácil. Bien. Vamos a ver. Esta botella está piola. Fin. Nah. Acá la voy a hacer mierda al loco. Ok. Un cachito. Un cachito. Un cachito. Un poquito más. Excelente. Jugo de cranberry. Es como las frutas. No las... ¿Cómo son las frutas estas? ¿Cómo se llaman? Cranberry. No te la puedo creer. ¿Qué es una cranberry? Arandano rojo. Ah, no. No era lo que pensaba. Perfecto. Jugo de cranberry. Uf, se ve rojo. Está piola. Ok. Y después... Vamos a ponerle... Vamos a ponerle este. Yo qué sé. No sé qué estoy haciendo, chicos. Vamos a batir. Ok. Servir. No, lo voy a matar. Lo voy a matar. No tengo ni la más padre idea de lo que estoy haciendo. No lo puedo creer. A ver cómo lo mato esta vez. Mirá. Tiene otro color. Tiene otro color el trago. ¿Vieron? Se convierte en un dragón. Ah, mi boca está enojada con mi cabeza. Quizás... Y eso es tu culpa. Un poquito de... Más de hielo, quizás. Ok. Hielo. Vamos a poner el hielo. Entonces. Era muy fuerte, entonces, ¿no? Lo hacía mierda, chavo. Lo hacía mierda. Ok, ok. Hacer eso. Y era este, ¿no? ¿Puede ser? Ahí. Ok. Entonces, lo vamos a rebajar con agua. Ah, hielo. Perdón. Ahí está. Hielo. Otro hielo. Ahí está. Por favor. Ahora sí, ¿no? Me encanta que se lo manda de una. Sí. Let's go. Let's go. Ok. Esperá. No. No está bien. Es como una fiesta muy aburrida en mi boca. Dice. Sugiero un montón de vodka la próxima vez. Pero te di vodka con jugo de naranja y te pareció una mierda. Ah, ok. Vamos a agregarle vodka. Entonces. Ok. Plenty of vodka, de hijo. O sea, un montón de vodka. Perfecto. Vamos a servirlo. Este tiene vodka. Tiene vodka en vez de ginebra. O en vez de gin. Este acá. Y tiene el contra este. Y cranberry juice. Re gringo, ¿no? Por favor. Oh. 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 Ahí está. Let's go. Let's go. Ok. You rock, dude. La rockeas. Chabón. No sé cómo decirlo. ¿Cuál es el equivalente a you rock, dude? No sé. Bueno. That's one whaling cosmopolitan. Es un cosmopol... No sé qué me está diciendo. 7250 de puntuación. Perfecto. Ahí vamos. Ok. Quiero ver qué es este pote de lavandina. Ah. ¿Esto es agua tónica? ¿Puede ser? Que se usa... Oh. De eso sé. Pero no sé casi nada. Ok. Bueno, no importa. ¿Qué voy a agregar? Quiero... Quiero... Quiero hacer una cosa. ¿Qué pasa si le doy solamente jugo de naranja y el otro cranberry, ok? Porque no puede decir que es asqueroso, chabón. Probablemente se tire la pesa, ¿no? Porque le falta... Le falta algo de fuerza, ¿no? Algo así. No tiene nada. Un poco más de hielo la próxima vez. Ok. Perfecto. Perfecto. Entonces, ¿esto jugo de naranja tiene alcohol? Supongo que sí, ¿no? ¿Pero qué sentido tiene? Es jugo de naranja. Ok. Esta vez es jugo de naranja con jugo de cranberry y dos hielos. Ok. Es aburrido. Y si me recomienda vodka, lo recago trompadas. Ya te serví un trago así antes. Y dijiste que era una mierda. No lo puedo creer. Entonces, este tiene jugo de naranja, jugo de cranberry, vodka, bastante vodka, y después un hielito. Ok. Más vodka. Perfecto. Vodka al resto del vaso. Ahí está. Excelente. Hielo. Un hielo. Otro hielo. Ahora sí. Entonces, este tiene más vodka, jugo de naranja, cranberry y dos hielos. Antes le puse solo un hielo. Ahora solo dos hielos. Opa. Le gustó. 6.390. Sorpresivamente adecuado. Tipo, no está mal. Pero no, sacamos un 7200, el otra vez. Un 7200 puntos. Tipo, está... Me encantó. Me encantó la mirada de la izquierda a la derecha. Y después... Me encantó. Un capo, Miguel. Sos un capo, Miguel. Te la estás bancando, chabón. Quiero agregar un poco de todo. Ok. Este está tiñendo todo, chicos. Ok. Tiene absolutamente todo este. Todos los tragos. Señoras y señores. Este trago tiene absolutamente todo. Ok. Vamos a servirlo y a ver qué pasa. Lo hice mierda. Sí. Me imagino. Ok. Un poquito de todo no es suficiente. Un poquito más de hielo quizás. No te la repuedo creer. No voy a hacer eso de nuevo. Ok. Sí, sí. Voy a hacerlo de nuevo. Ok. Vamos a hacer así. Vamos a agregar el hielo de una. ¿Un hielo? Dos hielos. No, pero... Mirá. Los dos hielos los recontra llenan. Oh, no. Llegué solamente a esta cosa. Los dos hielos cuentan demasiada... Hacen demasiada masa, digamos. Es como que tienen mucho volumen y mucha masa. El trago se recontra llena si le pones dos hielos. Pero bueno. Tiene todo esto hasta acá. Se murió. Efectivamente. ¿Qué pasa si mezclas champán con limón? Vamos a hacer así. Champaño con limón. Ok. Así. ¿Un hielo? Bien. Y también le voy a agregar zambuca. ¿Qué zambuca? No sé. Después yo podría estar probando, pero sería básicamente probar a ciegas. A ciegas. Pero se me ocurrió una idea. Champán con limón. Y zambuca. Se hacía el re profesional. Vamos a ver qué sale. ¿Más hielo? Ok. Ahí tenemos dos hielos, un limón, champán y zambuca. Sí. ¿Un poco más de hielo? No. No, no, no. No más. Ok. No sé qué hacer, chicos. No sé qué hacer. Me encantaría literalmente agarrar y decir... Esto está perfecto a la primera, ¿viste? Pero no. No puedo. Vamos a darle tequila. Para compensarlo vamos a poner un hielo. Otro hielo. Y después vamos a ponerle a cinte. No sé. Estoy ya mezclando cosas a este punto. Esto no está piola. Y vamos a darle jugo de lima. Vamos a hacer así. Yo acá estoy metiendo un montón de ingredientes. Lo estoy metiendo en una batidora y lo estoy sacando. Estoy seguro que si vos agarrás dos cosas, los batís y después le pones una tercera cosa, por ahí queda mejor. Esa es una nueva reacción. Let's go. Se murió. Te diría que es bueno, pero no lo era. El jugo de cranberry lo considero esencial. O sea, ¿vos me estás diciendo que obtuve 4.000 con eso? O sea, ¿el jugo de cranberry era esencial, dijiste? ¿Vos me estás diciendo que el jugo de cranberry es la clave? Hice todo con jugo de cranberry, chabón. El arándano rojo, perdón. Este tiene lo mismo que el otro, pero en vez de jugo de lima, jugo de cranberry. Nada, se aburre. Más vodka otra vez. O sea, pero es que no quiero vodka, sino hago la misma combinación de siempre. Vamos a poner crema de cacao con crema de menta. El cacao y la menta deberían ir bien, ¿no? Y le ponemos tequila. Dos hieros. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa con eso. Crema de chocolate, crema de cacao. No sé si es crema de cacao y eso. No tengo ni idea. No me hagan caso, insisto. Se muere otra vez. Excelente. Cranberry es esencial. ¡Uy, Dios mío! ¿Querés jugo de cranberry, pedazo de mierda? ¿Querés jugo de cranberry? Sí, bueno, yo te doy jugo de cranberry. Yo te doy jugo de cranberry. Tomá un poquito de jugo de cranberry, crack. Acá tenés un poquitito más de jugo de cranberry. ¿Querés un poquito de hielo para compensar el jugo de cranberry? Sí, sí, un poquito. Bátenlo. Bátenlo un poquitito, un poquitito. Ahí está el trago perfecto. ¿Jugo de cranberry para vos? Lo hice vomitar. Demasiado débil. Demasiado débil. Vive. No te bancás un poco de jugo de cranberry, por favor, ¿eh? Un poco de lima la próxima vez. ¿Ayudaría? ¿Un poco de lima? ¿Querés un poquito de lima? ¿Hijo lima? ¿Jugo de cranberry y lima es algo? Espera un segundo. Vamos a agregarle jugo de cranberry y después la lima. Ahora tengo curiosidad por las recomendaciones. Me encanta sacarle nuevas reacciones al pibe. Está re piola. Está re piola, honestamente. O sea, no te lo tomes... Sí, bueno, sí. Me gusta sacar reacciones nuevas tuyas, amigo. Aunque estés sacrificando tu salud. Es lo que hay. Sos del contenido ahora mismo. Me va a hacer el... Lo peor, eh. Adecuado. 6.000 puntos. Estoy a 7.200. Ok. Luego Facuot probó una combinación sin éxito, pero después encontró algo impresionante. Hielo. Ah, no hice lo que iba a hacer. Vamos a batirlo. Ok. Le agregó el limón después. Ah, ya está. Al limón lo podés agregar después. Claro, soy tontísimo. Soy tontísimo. Me va a decir, pero mirá, ahí está. El limón después del cóctel. 6.100 puntos. Adecuado. Ok. Ok, 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 ok. Mirá. Claro, ¿por qué agregarías un limón? Antes de batirlo. No sé nada, insisto. Insisto, yo no sé nada. Yo no sé nada de esto. Yo no sé nada de esto. Ok. Bien. Quiero que me diga el rock. You rock. Aunque estoy seguro que no puedo hacerlo mejor. Me parece que lo que voy a hacer es buscar alguna combinación buena para ver cómo reacciona el pibe. Ah, para ver una combinación buena. Para ver cómo lo hace la gente. Porque a mí me gustaría ver eso. Y ahí limón. Que lo corta. Y ahí está. Servir. Bebida perfecta. A ver. Le gustó. Ahí está. Ahí está. Ahora sí. 7.100. No superé lo que tenía antes. Ok, miren. Esta es una. Vamos a ver qué pasa. Voy a agregar el hielo primero por cuestiones de medida. Voy a agregar vodka. La mitad. Y el jugo de cranberry. Esa es una bebida. Ahí está. Voy a batir. Y lo voy a servir. Ok. A ver qué pasa acá con esto. Me dice... No hace nada, ¿no? Ok. Entonces tendré que batirlo más. Porque eso es lo que me decían que pasaba. Ok. Entonces me dice que tengo que batirlo por un cacho. A ver qué tal se sabe eso. Ok. Ahí está. Bien. Entonces tendré que mezclarlo más. ¿Cuánto es? 7.700. Voy a seguir con lo mismo. Voy a batirlo un poquito más que antes. Parece que ahí estaba fallando. Estaba batiendo re poco, ¿no? Demasiado. 4 o 5 segundos es. Menos. 4 segundos y algo. 3. 4. 5. A ver qué pasa con eso. Sigo teniendo la guitarra. Sigo teniendo la guitarra. La guitarra no es lo que debería pasar, ¿ok? Ok. Va de nuevo, chicos. Quiero tratar de sacar la animación, ¿eh? Quiero tratar de sacar la animación. Bien. A ver. Es algo así. Al parecer hay que darle bien en las proporciones. Bien en el batido. Hay que tener muy, muy prolijo absolutamente todo. Pero es que si no, después... Por favor. Ahí está. Ahí está. Señores y señores. El trago perfecto. El trago perfecto. El trago perfecto. Ahí está. 8.165 puntos. Esas son las animaciones. Creo que hice hacer absolutamente todo. Efectivamente. Habrá mejores puntuaciones. Peores puntuaciones. Pero en definitiva hice absolutamente todas las animaciones. Obviamente la última la busqué. Pero todo el contenido del juego ya está hecho prácticamente. Estoy contento de por sí. Porque saqué casi todo el contenido del juego por ser malo en esto. Así que nada. Espero que les haya gustado el video, chicos. Si es así, pueden dejar un me gusta y también suscríbanse. Muchas gracias por todas las recomendaciones. Estos videos a mí me encantan. Y recuerden que estamos cerca de fin de mes. Así que el episodio del 31 es un episodio especial. Yo no tengo mucha más que decir. Nos vemos en el próximo video. Y chao. ¡Suscríbete al canal!